Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial para mí porque me encuentro en el hermoso valle detrás de la sierra y como vieron en el título voy a hacer un vídeo sobre una amiga paisana que tengo de esta zona y creo que también va a venir con sus amigos. Los estoy esperando acá en esta tranquera. El año pasado grabé un vídeo que es en el día de hoy uno de los más vistos del canal en la casa de una pareja de 90 años. Ismael y Arminda que viven justamente acá. Estoy esperando a Katy que es la nieta justamente de Ismael y Arminda. Es una familia con la cual hice una muy linda amistad así que para mí es un gusto cada vez que vengo a verlos. No siempre que los veo aprovecho para grabar pero casi siempre sí digamos porque sé que son de esos contenidos que gustan bastante en el canal y que a mí también son vídeos que especialmente me gusta mucho hacer. Acá les presento a Katy que es la nieta de Ismael y Arminda y a Maga que es su amiga y también viniste con Tatiana. Sí, Tatiana está ahí. Que vino motorizada de hecho. ¿Y los caballos son de ustedes o de la familia? Este es de mi papá. ¿Ese es tuyo? Sí. ¿Y hace cuánto que saben andar a caballo? Desde chica. Desde muy chiquita, ¿no? Me imagino cinco o seis años. Sí. O sea, a mí siempre me gustaron pero empecé un poco más de grande. ¿Y vos, Katy, te acordás, por ejemplo, el momento en que empezaste a poder subirte sola? ¿O ni te acordás de eso? Me acuerdo cuando era chica que mi papá me sabía subir. En un compró y mis abuelos también ando de caballo cuando era chiquita. Y después sí, me empezó a gustar más y ahí le digo. ¿Y son de andar seguido? Sí, sí. Cuando tengan los caballos en las casas, sí. Si no, es a entrar en mi campo y ahí. ¿Vos dónde vivís, Katy? Acá en las chacras. En las chacras. Sí. Miren, acá siguen llegando los paisanos. Incluso acá tenemos unos chiquititos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, yo. Bien, todo tranquilo. Y acá también hay dos muchachos más. Bruno y Emanuel se llaman. Bueno, ahí van a ir subiendo para la casa de Ismael. Vos si querés también, ¿eh? No discriminamos a las motos. Está todo bien. Son parte del paisaje también. Qué lindo. Me armó una re linda tropa ahí la de Katy. Y a mí me encanta. Vieron todo lo que es las tradiciones y las costumbres argentinas. Pero especialmente me pone contento cuando veo gente tan joven que de alguna manera sigue el legado de lo que fue la vida de sus antepasados. Y ahora calculo que vamos a ir a la casa de Ismael subiendo por este camino hermoso. Y vamos a comer algo rico, a tomar unos mates y a charlar con ellos. ¿Qué tal, cómo andas, Fernando? Un gusto verlo. Igualmente, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Fernando? Muy bien. Ay, qué bonito. Se llama Gema. Gema. Sí. ¿Qué cuentas y cómo andas? ¿Cómo andas tanto tiempo? Sí, ¿no? Sí. Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Sí, es verdad. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Vos vinimos para su cumpleaños de este año? No, no, este año no me interesa. ¿Vos viniste a su cumpleaños? No, no. Yo vine, te vine al casamiento. Vino al casamiento. En el casamiento de Laila. Vino al casamiento. Sí. Bueno, y acá estamos con los chicos, ya en lo de Ismael. Vamos a comer esta picada. Sí, que después de comer, también lo vinimos a visitar de sorpresa a Ismael que no sabía nada. Así que bueno, comemos y después les hago unas preguntitas. ¿Qué edad tienen? Eso me interesa saber, porque son muy jóvenes. Pueden ir diciendo uno a uno. Empezamos de izquierda a derecha. ¿Maga? Yo tengo 21. Yo 23. 18. 19. 20. 20. No, 21. ¿Y se conocen de toda la vida? ¿Son de acá de siempre? Sí. La pregunta que le hago siempre a la juventud cuando vengo a un lugar así es si alguna vez pensaron irse de sus pagos. Porque vieron que siempre pasa en lugares chicos que dicen, bueno, me voy a ir a la gran ciudad, o a estudiar, o a trabajar. No, yo me quedo en el campo. No, yo menos. ¿Ustedes nunca lo pensaron? ¿Ninguno? Yo sí. Katy la única, que me habías contado que era para ir a estudiar. Sí, pensé para ir a estudiar, pero bueno, no. ¿Miguel vivió en la ciudad? Sí, trabajó ahí. Por ahí, por eso te picó el bicho. Capaz que me pico el bicho. ¿Y ustedes tienen toda familia de campo? ¿Que laburan en el campo? Sí. Nada citadino. Y me imagino van a, por ejemplo, a Villa Dolores. ¿Y les gusta o no les gusta? No. No, mucha gente. Mucha gente. Mucha gente Villa Dolores. Yo que vengo de Buenos Aires, para mí Villa Dolores es demasiado tranquilo. Es un pueblo. Es un pueleto, claro. No lo puedo ni llamar ciudad. Y después, otra pregunta que me interesa hacerles. ¿Saben desarrollar las actividades típicas del campo? Vean ustedes, muchachos, que ahí los veo tan paisanos. ¿Saben alambrar? Sí. ¿Saben carnear un animal? Sí. ¿Y ahí voy a por la cola? ¿Saben amanzar un caballo? Sí. ¿Saben trabajar el cuero? No, yo no. No. ¿Y quieren aprender? Sí. No querés aprender porque es muy difícil, aburrido, no te interesa. No, no, no me gusta. ¿No te gusta? Mirá. ¿Vos, Katia, alguna vez carneaste un animal? No. Pero le ayuda a mi papá a tener una pata o cosas así. Ah, o sea, presenciaste el momento pero no clavaste el cuchillo. No, no clavo el cuchillo. ¿Y lo harías? ¿Lo harías? Sí. ¿Te gustaría hacerlo, digamos, aprender a hacerlo? Sí. ¿Y ustedes? Sí, ayudar, pero digamos, de matar así, como uno no, pero sí, de ayudar y eso sí. Y acá tenemos el paisano más joven, ¿no? ¿Él quién es? Ulises. ¿Cuántos años tenés? Sí. ¿Y te gusta andar a caballo? Sí. ¿Sí? Mirá qué lindo. ¿Cómo se llama tu caballo? El piso. Muy bien. Y sos hincha de River, me dijiste, ¿no? Muy bien, amiguito. Usted sabe lo que es bueno. Yo trabajo de albañil. ¿De albañil? Yo en el de Montt. ¿Vos qué? En el de Montt. Ah, trabajás ahí en el campo. En el de Montt. ¿Vos trabajás, Katy? No, le ayudo a mi papá a buscar una vaca o cosas así. Claro. Por ahora como ayudante de tu viejo. Sí. ¿Y ustedes? Yo trabajo en la escuelita El Rodeo. El Rodeo, que es un paraje, ¿no? Sí. El Rodeo de Piedra. ¿Rodeo de Piedra? ¿Conozco o no conozco? ¿Dónde quedás? De Los Molles. De La Iglesia y Los Molles. De La Iglesia y Los Molles está la entrada a mano derecha. Y la mano derecha. ¿Es un lugar que se está mejorando ahora el camino, puede ser? Sí. ¿Este es el lugar que tiene una plaza muy bonita? Es. Nueva. Ah, mirá, sí, ahí estuve hace poco. Muy lindo lugar. ¿Y usted, Ismael, cómo se siente de ver gente tan joven que de alguna manera siga su forma de vida? Porque yo recorro mucho el país y un poco se está perdiendo. Ah, no. Sí. El avance de la ciudad hace que ya los jóvenes no quieran trabajar en este lugar. ¿Y usted qué piensa cuando ve a su nieta que le gusta todo lo que usted hace? ¿Le gusta? Y sí, le gusta el campo. Es aficionada. Andar en el campo, andar a caballo, hacer algo en el campo, le gusta. Pero no sé si para una mujer el campo va mucho, ¿no? Porque dice usted que el campo es muy duro para una mujer. Sí, es duro, es duro para una mujer, sí. Claro. Sí, tiene que ser una mujercita. Hay que poner mucho el cuerpo. Sí, 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 sí. Hay mujeres que les encanta el campo y andan mejor capaz que un hombre, ¿no? Sí, sí. Pero no son muchas, y ahora menos. Ahora la juventud. Tiran a irse a la ciudad a trabajar de otra forma. El sol hoy en día parece que hasta eso se lo ponen contra el sol fuerte. Antes no hacía tanto sol. Este año no hemos tenido como dos meses de calor permanente. Todos los días. Yo nunca lo vi a eso, yo. Claro. Es medio raro, medio complicado, porque es difícil de enfermarte ya trabajar con 35 grados de calor. Sí, debe ser durísimo. Sí, es bravísimo, bravísimo. Tener que hacer un alambrado con ese calor, te la regalo. Sí, a medio, a medio, a media playa, por ahí que... Cuando hay montes, va y pasa, más o menos, pero... Cuando no hay montes, es muy jodido. Es muy jodido. Sí, es bravísimo. Ya lo que me dijiste recién que me sorprendió es que casi no conocés la gran ciudad. No. O sea, a Córdoba Capital fuiste dos veces. Sí, habré ido, sí, y de paso nada más. Claro, nunca estuviste ahí conociendo... No, nunca tuve, nunca tuve un día o una semana, jamás tuve. He ido... Cuando me llevaron a la Colemba, tuvimos ahí... Entonces tuvimos más, pero tuvimos más encuartelados ahí. Y ahí me llevaron a Mendez. Claro. Así que Córdoba yo lo conozco muy poco, muy poco. O sea, te tiro ahí en la ciudad y te perdés. La terminal únicamente. La terminal, claro. Y recién cuando llegamos, usted estaba haciendo algo, ¿no? Sí, estaba cortando unos tiempos ahí para hacer un... Para trabajar algo, hacer un látigo, un mango de un látigo. O sea, ¿seguís trabajando? Sí, sí. Qué loco, para matar el tiempo, ¿no? Sí, es como para entretenerse nada más. Porque vos no tenés ningún contacto con las pantallas, digamos, con celular, con televisión... No, no, no. No, yo no lo sé manejar, no sé ni si me toca... No, no sé, no sé nada, no sé absolutamente nada. ¿Y televisión tampoco? ¿Ah? ¿Televisión? Televisión poco, poco. ¿Pero tienen tele? Sí, sí, tenemos, sí. Pero no, no me llama la atención, la radio un poque. La radio, claro. Pero pantalla nada. No, no, pantalla no, no, no. No, no. No me entusiasma mi celular, no. Mirá, y ahora me dejó el pie para hacerles una pregunta a ustedes, que estamos hablando de las pantallas. Chicos, ustedes sí, me imagino que están todo el día con el celular, ¿no? Sí. Sí. O sea, se levantan y agarran el celular. Sí. Sí. Eso sí son cambios grandes, ¿no? Ismael no sabe lo que es un celular y ustedes deben estar ahí todo el día. ¿Qué hacen en el celular? Miran Instagram. Instagram. TikTok, TikTok. TikTok, cierto. Otra pregunta, así, random. ¿Folklor o reggaetón? Folklor. ¿Chamame o perreo intenso? Chamame. Pero si suena un reggaetón, va a disfrutar. Bailablemente, pero bailo. ¿Y qué música les gusta de folklores? ¿Qué escuchan? Májitos. 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 La Cele Vera. La Cele Vera. Yo conocí a la Cele Vera por Katy, que una vez subió en el Instagram con la música de la Cele y a partir de ahora la escucho todo el tiempo. Siempre que viajamos ponemos a la Cele Vera. ¿Algo más? Chaqueño. ¿Hay alguien joven, como la Cele, que les guste? Después los cauchitos. Los cauchitos de chamamé también. ¿Es joven? Son de acá de la zona. Y de acá de la zona. ¿Y se puede buscar en internet? ¿Hay algo? Sí. Creo que en Facebook salen como los cauchitos de chamamé. También salen. Si no, después Gatéas y Chamamé creo que están en Instagram. Muy bien. Vamos a buscar. ¿Y vieron que después la repeó una banda de Villa Dolores? A nivel país. Tocado para la selección, todo. Ah, la conga. La conga. ¿Son de acá o no? De Villa Dolores. ¿Y les gusta el cuarteto? Sí. Folclore cordobés. Y otra pregunta es si hay buenas peñas por acá cada tanto para ir. Sí. Pues en realidad yo siempre los veo de fiesta, pero en fiestas familiares de sus familias, digamos. Pero también van a fiestas que hacen otros. Sí. Hay mucha peña. O sea, ¿todos los fines de semana tienen para ir? Hay para ir. A mí me sorprende cuando veo jóvenes con este atuendo, pero esto no sé qué tan paisano sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A todas que es. ¿Y vos tenés familia de campo? Sí. ¿Y cuando lo vieron no te dijeron qué es eso? No, no. ¿No? Mi viejo no a mano le gustó, pero... Bueno, Maga, contame un poco cuáles son los imperdibles del outfit paisano. ¿Cómo lo armás vos, eh? Tu look paisano. ¿Qué no puede faltar? Y no puede faltar una bombacha, una camisita, el pañuelito, como que vayan combinando junto con... Mirá, ¿acá qué tenés? Porque no es una bota. No, son polainas, para que no me ensucie el sudor de caballo de las bombachas. Ah, mirá, claro, porque vos tengo que decir sola más elegante. Sola que está como más cheta. Y me decías que también para ir a laburar vas vestida como bombache de alpargatas. Sí, 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 mientras no tengan drama y no me digan nada, aparte saben que también me gusta y como que no van a cambiar lo que soy, digamos. ¿Y hay veces que te ha pasado que te digan algo, como che, no te vengas así? Sí, hay veces, en algunos trabajos sí me ha pasado, pero por suerte en el último que estoy no me dice nada y puedo ir tranquila y cómoda también, que es lo importante. Está bueno tu look, Katy. Sí, ¿tienes algo en particular que sea de tu familia o hecho por Ismael? El chaleco. ¿El chaleco lo hizo Ismael? Lo hiló, que es de lana de oveja, y él lo hiló, hizo el hilito y mi mamá me lo tejeó y me lo cosió y le hizo los ochitos estos. ¿Y es lo único que tenés de la familia, digamos? Lo demás lo compraste. Sí, lo demás lo compré yo. ¿Y dónde compras la ropa así? Sí, en Dolores, en Villalazosa, o en alguna fiesta de gaucho que se me vende también cosas. ¿Y te vestís así seguido? Sí, cuando se está en mi casa me sé poner alguna bombacha, unas alpergatas, o cuando se venía al campo también, pero en el campo es como más, no venir tantos de pichas buenas, porque vas al campo y se te rompe todo. Se te rompe todo. ¿El cuchillo siempre lo tenés ahí? Sí, siempre. ¿Para qué lo usás? Para caña y para poder ir cuando sale y para acabar una picada. Claro, en realidad siempre sirve para eso, ¿no? Para picar algo rico. La otra pregunta que siempre hago es, ¿Pueblo Chico Infierno Grande? Sí. ¿Sí? ¿Pueblo Chico Infierno Grande? Sí, sí. ¿Y por qué? Si les encanta su lugar, dicen que no se irían. Sí, les gusta el lugar, pero hay mucha gente que les gusta el puterío. El puterío, como dice uno. O sea, hay mucha chusmería. Sí. ¿Lo dicen por eso o por alguna otra cosa? Yo lo digo por eso. Sí, por eso. Pero después no queda más que un chisme, digamos, pero situaciones violentas se viven también. Problemas con vecinos. No sé si nosotros, pero con otras personas, después que sí. Sí, como que hay pica entre la gente que vive en un lugar chiquito. Sí, sí. Pero hay también, aparte de eso, hay mucha gente buena, mucha gente humilde. Y esta claramente es una de mis casas de campo preferidas. No solo porque es una casa hermosa, llena de plantas, sino por el entorno paradisíaco que tiene. Ahora voy a volar el drone y se lo voy a mostrar porque es tremendo. Este es el cuarto de Ismael. Y acá también tienen solo dos puertos más, pero de huéspedes. Acá hay uno donde se quedan invitados. Bueno, y acá se queda el hijo de Ismael y Arminda que vive con ellos. ¿Quién la hizo la casa? Pedro, Pedro Felipetti. Un italiano y la mandó a hacer tu papá. Sí, sí, la he hecho, mi viejo pago, le pagó al hombre eso porque hiciera una parte. Y aquí aparte, todas las tres piezas, las dos piezas, que aquí él le hizo otro alberín. Esas dos piezas, la galería y la cocina. Esa la hizo así con ese hombre. ¿Y saben qué año se hizo? Y se hizo como en el 41, entre 41 y 44, 45. Demoró, demoró mucho para hacerle. ¿Y usted en qué año nació? Yo nací en 1932. Ah, entonces antes vivía en otro lado. Sí. ¿Dónde vivía? En la sierra, allá de Calamuchita. Ah, usted era del valle de Calamuchita. Sí, sí. Pero acá no me en la sierra. Claro, digamos, arriba. Del otro lado. Del otro lado. Y ahí me creía hasta a los siete años. ¿Y por qué se vinieron para este valle? Sí. Porque mi viejo no andaba bien, andaba mal del corazón. Le estaba fallendo el corazón mucho y era joven. Tenía 30 años, 30 años. Sí. Y vino Dolor, fue Dolor, así se revisó con un médico que andaba mal, y el doctor que lo revisó le privó la altura. Así que inmediatamente usted vino para acá a buscar una propiedad para comprar. Y bueno, y compro acá esta propiedad y yo hacía con un vecino. Y bueno, y mi viejo cargó con esta parte y el otro cargó con la parte norte. Claro. Y bueno, y de ahí nos venimos nosotros. ¿Y tu viejo hacía lo mismo que el sabés hacer vos? Sí, lo mismo, sí. ¿Tejía? No, eso no lo tejía. Ese no. ¿Y quién te enseñó vos a hacer eso? Y yo lo aprendí prácticamente yo solo, nomás, de trenzando, trenza vieja. Me encantaba la artesanía de cuero. Así que yo así, algunas ideas sí me dio mi viejo, pero la mayoría no. La mayoría las aprendí yo solo, nomás. Claro. Y bueno, y ahí trabajando, cada vez me iba perfeccionando un poco más. No mucho, pero más o menos. Muy bien. Así que, y bueno, trabajo hasta el día estoy todavía trabajando con cuero. Sí, lo ve muy bien, la verdad. No, 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 no. Y un Pampa menos en la hacienda. El toro. El toro. Un toro, bueno. Es cortito, es larga esta. Ulises, ¿cómo no te subís solo? Te tenés que ayudar mamá. Te tenés que subir solo, ya estás grande. ¿Qué? ¿Y vos me grabás también con la idea de cómo están jugando? Sí, yo te grabé. Toma, mira, no soltes porque están desatadas, eh. No están atas. Anda con cuidado. Sí, ¿qué? ¡No se hagan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué significa eso que dicen de que hay alguien que apadrine? Es donde están jineteando y llega la persona a agarrar al que está jineteando. ¿Vos sos jinete, no? ¿Sos jinete? ¿Y competiste ya? Sí. Mirá. ¿Qué, vos tenés unos medio chúcaros? ¿Ah? Se hacen los boludos, no va. Unos medio rebeldes. Se ha venido dañoso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, nada. Gracias a usted. Muy linda postal. Ya se nos está yendo el sol. Hermosa jornada. Lo he hecho para agradecerle a los chicos por esta hermosa tarde que me dieron. Creo que va a quedar un muy lindo video. Y aprovecho para despedir la jornada. Así que espero que les haya gustado. Si es así, pueden dar un buen me gusta, comentar algo. Y nos vemos la próxima con otro video. Adiós.